Moscú es una de las ciudades más grandes y sorprendentes del mundo. En ella se pueden disfrutar de sus concurridas zonas comerciales, tiendas, bares y restaurantes, así como de sus numerosos conciertos y eventos culturales. En esta ciudad se encuentra el Estadio Spartak, que albergará cuatro partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final durante la Copa Mundial de Rusia 2018. El estadio cuenta con una capacidad para más de 42.000 espectadores. Su fachada está cubierta de una cota de malla compuesta por pequeñas placas en forma de diamante. La fachada puede cambiar sus colores dependiendo del equipo que esté jugando. El estadio se cubre de blanco y rojo cuando juega el equipo local o adopta los colores de la bandera rusa cuando la selección nacional pisa el terreno de juego. El Spartak tiene su propio museo y la tienda oficial del club, en donde los aficionados pueden adquirir todo tipo de objetos para apoyar a su equipo. El próximo 16 de junio, el estadio iniciará su participación con el encuentro entre Argentina contra Islandia, días después los partidos entre Polonia contra Senegal, México contra Túnez y Serbia contra Brasil. Con información de Jimena Orozco, Notimex.